Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, la mayoría de las personas que no lo han leído tienen la impresión de que Apocalipsis es el final de todos, como una especie de destrucción generalizada, como una especie de explosión del universo en donde todo se va a acabar. Y en cambio, lo que vemos es la visión del apóstol Juan que nos revela ese futuro glorioso que aguarda a todos los creyentes que aman al Señor de todo corazón. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿será que el que conoce estas palabras es el que sabe que espera un futuro glorioso? Y el que no la conoce le espera lo que piensa que va a suceder. La verdad no lo sabemos. La verdad es que lo que entendemos de lo que dice Apocalipsis es que va a haber cielos nuevos, tierra nueva, cuerpo nuevo, una nueva vida en comunión plena y eterna, permanente con nuestro Padre. Porque Cristo preparó un hogar maravilloso para que estemos juntos con Él para siempre. Sin embargo, aún antes de ese momento nosotros vamos a poder experimentar cosas nuevas que Dios hace todos los días, porque gracias a la fe podemos vivir desde ya eso que Cristo nos ha pedido y eso que Cristo nos va a dar y eso que Cristo nos promete. Lo que pasa es que a veces le ponemos impedimentos y atrasamos ese momento y es por eso que Dios decidió en un instante determinado como que cerrar las cuentas. Y eso es lo que narra el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo esto es posible? Bueno, porque el Señor es un especialista en restaurarlo todo como lo dice el propio versículo. Él no solo recupera y arregla, sino que lo crea todo de nuevo. Él renueva lo que está desbaratado, lo que no tiene vigor, lo que no tiene fuerza. Entonces vuelve a encender una llama en una fogata que apenas ya estaba dando humo y que no tenía luz. También podríamos decir que va podando el árbol seco y envejecido y van saliendo de ahí los gajitos con las nuevas hojas verdecitas. Y trae luz a donde hay oscuridad. Eso siempre restaurando el corazón quebrantado, mis queridos hermanos, y el alma herida. Si tú tienes el alma herida y tú tienes tu corazón quebrantado, pon tu fe en el Señor porque Él va a venir y va a restaurarte. Va a ayudarte con tu alma herida. La promesa es que Él va a abrir un camino donde se vean levantados muros impenetrables, dando un nuevo comienzo a un aquello que pensábamos que se había acabado. Y eso es en lo que tenemos que creer. Esa es nuestra creencia y por eso Apocalipsis, lejos de ser un libro apocalíptico, como dirían algunos, es un libro de esperanza, es un libro de gloria, es un libro de cosas maravillosas. Así que te conmino, mi querido hermano, a que permitas que Dios haga algo nuevo en ti hoy, que tengas tu propio Apocalipsis. Porque Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa debe acabarse y dar paso a una vida en Cristo en nosotros, mis queridos hermanos. Todo lo que te parezca estancado y esté oscuro y muerto a tu alrededor, Dios lo va a restaurar, pero tienes que experimentar tú el nuevo comienzo. Porque tienes que vivir el nuevo comienzo y para eso lo primero que hay que hacer, para llegar a un lugar, lo primero que hay que hacer es salir de donde estamos. Y eso es lo primero que tenemos que hacer y es lo más difícil. Oramos por esto, mis queridos hermanos. Padre, muchas gracias por la vida que ya podemos experimentar contigo aquí, Señor. Pero te pedimos que hagas cosas nuevas en nosotros, danos nueva vida y aliento. No nos permitas desfallecer sin esperanzas. Trae sobre nuestra familia, amigos e iglesia la nueva vida que desde ya tienes prometida para nosotros. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.